wey creo que gente estamos activos chicos ya acaba de salir lo que es la nueva torre de rey y la nueva evento bueno el nuevo evento de recarga que sale el día de hoy del quinto aniversario pero recuerda te deja tu like chico y vamos a ver qué tal esta torre de rey y como pueden ver chicos ya aquí nos encontramos con el evento este evento va a estar funcionando hasta el día 11 de agosto para que tú le puedas sacar el mayor provecho como pueden ver este evento es muy sencillo como conocemos obviamente tenemos llave de un giro de 10 tenemos llave en 20% de fila de 5 prácticamente 40 diamantes y como pueden ver estos son los premios principales el paquete de piedad o como pueden ver que ya está en la ruleta de la chica y tenemos la ala delta la animación se puede decir pero obviamente recuerden que hay un evento de recarga que llegue el día de hoy que también se lo voy a enseñar también tenemos los zapatos montres y algunas cositas que yo les recomiendo que le den fila de 40 para que le salga la llave más rápido y así puede aumentar más rápido para conseguir ya esa skin y como pueden ver también es el evento de recarga del quinto aniversario que estará disponible obviamente tal 11 y este la granada que tenemos está épica tenemos que conseguirla por lo menos por un diamante porque esta va a ser prácticamente exclusiva del quinto aniversario si no nos la dan un evento bueno también obviamente llegue esta katana del 15 aniversario que la verdad vamos a ver qué tal se ve no se ve nada mal y esto todo lo que llega el día de hoy jueves así que chicos un vídeo cortico que tengan bonita noche que yo me lo cuide hasta la próxima chao chao